Música Música La noche con tu silencio va a plenarse recordar Hoy es que mi pensamiento se cruce en la margen La noche con tu silencio va a plenarse recordar Hoy es que mi pensamiento se cruce en la margen Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando En cada minuto llegó presente su santo nombre Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando En cada minuto llegó presente su santo nombre Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando Música En cada minuto llegó presente su santo nombre Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando En cada minuto llegó presente su santo nombre Música La noche con tu silencio va a plenarse recordar Porque si mi pensamiento se cruce en la margen Música La noche con tu silencio va a plenarse recordar Porque si mi pensamiento se cruce en la margen Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando En cada minuto llegó presente su santo nombre Dígame ya Marta que todavía la vivo esperando ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!